Música Querido familia, muy buenos días, Dios les bendiga, gracias le damos a Dios por tener la oportunidad nuevamente de reunirnos en su nombre para escudriñar sus escrituras, para alabarle, para honrarle y para poner nuestra confianza en él para declarar que sin él nada podemos hacer, oremos Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias Señor por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre Padre Santo te pedimos Señor, te suplicamos que sea tu Espíritu Santo Señor, uniéndonos como en un solo cuerpo Padre Santo para que podamos recibir ese mensaje que tú tienes para nosotros hoy Señor yo te clamo bendito Dios del cielo que tu palabra Señor penetre en nuestros corazones Padre Celestial y que la gracia tuya nos acompañe Señor yo te ruego bendito Dios del cielo que tú nos ayudes Padre Celestial en este tiempo Padre Celestial de tanta convulsión, de tanta violencia Padre Santo que seas tu Dios guardando y protegiendo a tu iglesia Padre Santo a cada uno de los miembros de nuestra congregación Señor yo te clamo bendito Dios del cielo porque la paz tuya Señor está en sus corazones Padre Celestial que seas tu Dios proveyéndole Señor para todo lo que les falte de acuerdo con tus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor te damos gracias Padre Celestial por este tiempo, lo entregamos en tus manos y le suplicamos tu bendición en Cristo Jesús oramos y te damos gracias, amén y amén muy bien querida familia que gusto volver a estar con ustedes nuevamente aunque sea por este medio ya que pues no podemos hacerlo personalmente pero hoy quiero que miremos un tema que es bien interesante y muy actual y tiene que ver con nuestro himno nacional como les parece nuestro himno nacional nos habla de una gloria inmarcesible y de un júbilo inmortal y dice que en surco de dolores el bien germina ya y realmente en este tiempo hemos estado pasando unos tiempos de muchos dolores y oramos al Señor porque el bien empiece a germinar pero realmente la gloria inmarcesible y el júbilo inmortal van a llegar cuando Colombia y cada uno de sus habitantes comprendan las palabras del que murió en la cruz y aquí está el secreto este himno nacional es una profecía para motivarnos a conocer la palabra de Dios a conocer la voluntad de Jesús a conocer el mensaje de salvación de Jesucristo y por eso dice que esta gloria inmarcesible y este júbilo inmortal va a llegar en medio del dolor pero para un pueblo que conoce las palabras del que murió en la cruz así pues que yo quiero invitarlos a que volvamos nuestros ojos hacia Dios y en medio de este mundo convulsionado donde lo que nos rodea es el caos moral político, social los desórdenes la violencia que se ha desatado con las marchas necesitamos saber que existe un lugar seguro donde podemos refugiarnos y es una necesidad de nuestras almas el saber que podemos correr a algún lugar seguro donde encontrar paz y reposo y estar tranquila y sosegadamente y este lugar es el trono de Dios dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos capítulo cuarto versículo dieciséis acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro este caos suele ocurrir también en el seno de las familias por causa del humanismo y el secularismo que ha procurado quitarle la autoridad a los padres sobre los hijos mediante legislaciones que impiden la corrección de los hijos en el seno de la familia corrección se supone que es en amor no con violencia impidiéndole a los padres que puedan usar la varita de la corrección o que no puedan darle una palmadita en la cola al niño para que obedezca y por el contrario han empoderado a los niños para enfrentar a sus padres incluso hasta denunciarlos ante las autoridades por maltrato si reciben algún castigo se ha vendido la idea de que el niño no se puede corregir porque se traumatiza y tenemos una generación de niños consentidos que no respetan a sus padres que no respetan a sus maestros no respetan las autoridades niños que por causa del libertinaje sexual han crecido en hogares disfuncionales fuera del matrimonio en Colombia solamente el 16% de los niños nacen dentro de un matrimonio esto es increíble o sea que el 84% de los niños que nacen son hijos naturales nuestra sociedad viene en un proceso de descomposición de la institución de la familia a unos pasos galopantes y a los hijos no les queda claro que los padres son los que tienen autoridad sobre ellos y a menudo intentan imponerse y por lo tanto la relación se convierte en una terrible guerra de poderes que acaba con la paz y la armonía del hogar sucede también cuando el esposo no toma su posición de liderazgo como sacerdote del hogar enseñándole a sus hijos la palabra de Dios y no lo hace porque simplemente está apartado de Dios y de sus enseñanzas y de su palabra y en otros casos cuando la esposa tampoco sabe que su rol de familia es como una amiga como una consejera y busca una posición de autoridad que no le corresponde en medio de la crisis que estamos viviendo la pandemia el paro la violencia los vicios los pleitos el desempleo las deudas los problemas que debemos hacer tenemos que correr afanosamente al refugio de la palabra de Dios al manual de vida a la Biblia y su consejo siempre sabio y eficaz nos va a llevar donde los lideros de Dios nos protegen y por eso es importante que volvamos nuestros ojos hacia Él y empecemos a cambiar nuestra forma de ver la vida Dios siempre estará dispuesto a ayudarnos cuando corremos a su trono y a su palabra para ser rescatados Él es el refugio en la tempestad es la sombra en el gran peñasco en la tierra calurosa Proverbios 18 10 dice torre fuerte es el nombre de Jehová a Él correrá el justo y será levantado hay un nombre poderoso que espera ser invocado por un corazón que cree para ser salvo y rescatado y es el nombre de Jesús todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo dice la palabra corre con fe a esa torre fuerte es lo mejor que podemos hacer en estos momentos de angustia primera de Corintios 14 33 dice pues Dios no es un Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos que debemos hacer ante esta crisis cuando necesitamos ver esa gloria inmarcesible que siempre estamos invocando en nuestro himno nacional esa gloria inmarcesible está dispuesta para nosotros en la medida en que comprendamos y apliquemos la palabra de Dios las palabras del que murió en la cruz el problema es que tenemos una gran confusión en nuestra cultura realmente no sabemos a quien adorar es un problema aparte de eso hay una confusión tremenda entre derechos y obligaciones porque se ha cambiado completamente todo lo establecido por Dios el Señor creó el gobierno civil para que el pueblo tenga seguridad protección y justicia y esa es la primordial función del Estado pero vemos que justamente lo que menos hace el gobierno es darnos protección seguridad y justicia y vemos que hay un movimiento de masas en todo el país impulsado quizás por declaraciones de políticos que fueron vencidos en pasadas elecciones que para reivindicar derechos que bíblicamente no les corresponde atenderlos al Estado sino a la familia y a la iglesia están promoviendo violencia para conseguir derechos que no están diseñados que los asume el gobierno pero negociar los principios establecidos en la palabra de Dios lleva a caer en el caos porque generamos desorden en el orden establecido por Dios y esto no es nuevo desde un principio de la iglesia vemos que Satanás trató de que se negociaran los principios divinos para solucionar los problemas en el libro de Lucas en el capítulo cuarto vemos que justo antes de iniciar el ministerio de Jesús él es llevado al desierto y es tentado por el diablo para apartarlo de la voluntad de Dios recordemos que el desierto de Judea es muy diferente al desierto que estamos acostumbrados a mirar que es un desierto de arena y de dunas el desierto de Judea es un desierto de piedras de montañas es un desierto en donde no es que haya mucha arena pero si hay muchas piedras y Jesús es tentado por el diablo a convertir todas las piedras en pan y Jesús rechazó la tentación argumentando que no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios después Jesús multiplicó los panes y los peces quedó esto registrado en el capítulo 6 del libro de Juan y como consecuencia de esto querían hacer a Jesús rey y él dijo que sería muy fácil hacerse rey multiplicando los panes o sea no era que Jesús no pudiera hacerlo sino que lo más importante era la palabra de Dios y vemos en Lucas capítulo 5 también hay otra tentación del diablo dice que lo llevó y le mostró los reinos del mundo y le dijo te daré todos estos reinos si postrado me adoras Jesús le contestó apártate de mí Satanás y es curioso que Satanás le muestre todos los reinos que son de Satanás y la gente piensa que el método para conseguir reinos es adorando a Satanás pero se dice que la forma más polite más política que se da en este tiempo es tratando de persuadir para que se dieran un poco ¿no? dice si me adoras podrías tener este reino ¿qué te cuesta? en otras palabras no seas orgulloso no seas prepotente no seas intransigente solamente obedéceme y te daré los reinos de este mundo decía Satanás la respuesta de Jesús fue absolutamente clara apártate de mí Satanás porque solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás la Biblia no permite negociación alguna de la palabra de Dios la Biblia no es flexible en esto la adoración tiene que ser para Dios y la adoración significa obediencia de tal manera que cuando Satanás le estaba diciendo si postrado me adoras estaba diciéndole si postrado me obedeces en el libro de Mateo en el capítulo 20 aparece también una discusión sobre los gobiernos y la política y Jesús se acerca a Jerusalén y va a hacer su entrada a Jerusalén después de la resurrección de Lázaro digamos que en el momento en la cúspide de su ministerio y la gente piensa que posiblemente se va a declarar a Jesús como el Mesías y que va a cambiar toda la gente que está controlando el templo y una gran cantidad de gente lo sigue y viene a encontrarlo y lo reciben y le dicen osana al hijo de David osana al rey de las alturas y todo esto está pasando cuando se va a establecer supuestamente un nuevo gobierno porque supuestamente iban a nombrar a Jesús como el Mesías y algunos de sus discípulos se sentían con mejor derecho de participar en la cartera de gobierno y Santiago y Juan se adelantan y llevan a su madre como palanca y le piden de una vez las mejores carteras del futuro gobierno y dentro de ese buen ambiente del futuro gobierno piensan que tienen derecho a tener los mejores ministerios y de alguna manera comenzaron algunas rivalidades entre ellos pues unos se indignaron al ver que Santiago y Juan se habían adelantado y querían los mejores puestos dice en la Biblia que los 10 se enojaron y está registrado en Mateo 20 24 dice cuando los 10 oyeron esto se enojaron contra los dos hermanos y el versículo 25 dice entonces Jesús llamándolos dijo sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad los gobernantes de las naciones según este escrito no les sirven al pueblo se enseñorean de ellas y los que son grandes se enseñorean del pueblo exigiéndoles más y más impuestos para gastar más y más porque quieren sentirse dioses quieren hacer del estado un dios que le provee todo a la gente por tanto cada vez necesitan recaudar más dinero para atender todas las demandas del pueblo convirtiendo al estado tan grande que desplaza por completo las funciones de la iglesia y de la familia la cual desbarata y distorsiona y si quiere el gobierno dar un derecho debe quitarle a otra gente otro derecho como la propiedad privada por ejemplo a través de expropiaciones o de altos impuestos un gobierno que te puede dar de todo es un gobierno tan grande que tiene que quitártelo todo porque si no no tiene con qué darte Mateo 20 26 dice pero entre vosotros no será así sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo que curioso ¿no? porque ha de ser distinto y en Mateo 28 el Señor lo explica dice como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar la vida por el rescate de todos en la política humana la política pone a los amigos del gobernante a conquistar y a repartir despojos y el Señor dice no venimos a ser servidos sino a servir algunos piensan que posiblemente la iglesia debería mantenerse alejada de la política porque la política es corrupta lo sabemos históricamente ha sido así la iglesia ha estado mantenida como apartada de la parte política sobre todo de nuestros países pero la cosa está cambiando porque en el siglo V Benito de Murcia pensó que lo más sabio era construir fortalezas en ciudadelas donde la gente trabajaban y cuidaban de los campos luego encontraron obreros y gente que las trabajaran pero vivían alejados de la política vivían alejados completamente de la civilización aún existen colonias en Estados Unidos y en América Latina de los Amish por ejemplo que viven totalmente apartados en colonias no llega nadie allí no tienen luz eléctrica no tienen celulares no tienen televisión pero viven felices no se preocupan por nada están viviendo solamente para alabar y agradar a Dios y para ayudarse y servirse los unos a los otros pero Jesús les dice no viene para ser servido sino si viene para servir y nosotros como cristianos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y hacer varias cosas para hacer que nuestra sociedad cambie lo primero que tenemos que hacer es orar orar por nuestros gobernantes nuestro presidente necesita un respaldo poderoso en oración en este tiempo primera de Timoteo 2 1 dice exhorto así que recomiendo ante todo que se hagan rogativas que se hagan plegarias oraciones y súplicas y acciones de gracias por todo especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna no debemos confiar en aquellos que en vez de estar pensando en llevar a los países una vida quieta y sosegada están pensando en generar odios divisiones discordia social como manera de generar caos social que utilizan la división y que están pensando en enfrentar una parte del país con la otra para presentarse posteriormente como el Mesías que va a acabar la contienda en segundo lugar tenemos que iluminar Filipenses nos lo dice Filipenses es una carta que habla mucho del gozo una persona desprevenida podría pensar al leer Filipenses que Pablo escribió esta carta estando en un hotel cinco estrellas mirando al mar el atardecer pero no él estaba en una mazmorra romana encadenado a la pared y escribía a los Filipenses que se sintieran felices y gozosos de servirle al Señor es muy fácil sentir gozo cuando estamos muy bien económicamente llenos de salud de paz de bienestar con una buena casa buenos ingresos buen carro una familia bien educada buenas relaciones es muy fácil sentirse gozoso indudablemente pero Pablo estaba aún en las peores condiciones estaba en una mazmorra estaba en la cárcel encadenado a la pared pero Pablo estaba escribiendo esta carta y sentía gozo de servirle al Señor al estarle escribiendo y exhorta a los Filipenses en que se gocen en todo tiempo y Pablo les dice en el capítulo 2 también como no debían tener envidia ni resentimientos y seguir el ejemplo de Jesús quien siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó de su deidad y se convirtió en hombre y en siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y los invita a cuidar su salvación con temor y temblor y les dice hacer todo sin murmuraciones sin discusiones para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo y aquí nos da una clave que nosotros como cristianos debemos comprender primeramente que vivimos en una sociedad maligna y perversa que además es una sociedad sin ganas de escucharnos y muy entregada a escuchar lo que es falso que debemos hacer entonces encerrarnos en las cuatro paredes de la iglesia donde estamos tranquilos cantando alevanza y adorando al Señor y bendiciendo a los hermanos no debemos ser luminares en medio de este mundo maligno y perverso recordemos que Jesús dijo vosotros sois la luz del mundo y no es una luz es la única luz tenemos tenemos que ser luminares para este mundo el cristiano tiene que ser una luminaria en el mundo en que vivimos en esta generación maligna y perversa que no quiere escucharnos y que más bien quieren escuchar las críticas y las murmuraciones y las falsas noticias debemos ser luminares en medio de este mundo perverso porque este mundo no tiene otra luz vosotros sois la luz del mundo dijo Jesús y si esa única luz no ilumina el mundo seguirá tropezando y cayendo y golpeándose ahora si efectivamente queremos cambiar la sociedad en que vivimos debemos orar e iluminar pero también tenemos que testificar de la obra maravillosa que Jesús ha hecho en nuestras vidas tenemos que enseñar la palabra de Dios y llevar al pueblo al arrepentimiento de sus obras muertas y tenemos que tener el valor de confrontar a la gente con su pecado en hechos 7 51 se narra el testimonio de un cristiano que no tenía el menor problema en exponer la situación espiritual que por años venía el pueblo judío arrastrando y este joven era Esteban tenía una gran elocuencia y predicaba en las sinagogas y él no tuvo ningún problema en exponer los pecados de la iglesia abiertamente delante de las autoridades de la iglesia y en Hechos 7 51 les dijo vosotros sois duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros y la reacción de ellos fue arrastrarlo hacia afuera y lo mataron a piedra nuestro problema es que no reconocemos cuál es nuestra autoridad espiritual que debería ser la palabra de Dios y que debe ser la palabra de Dios el país antes de la venida de los españoles practicaba la idolatría que la idolatría es una abominación a Dios y por lo tanto no es extraño que llevemos medio milenio dando vueltas sin saber un camino al cual seguir la historia parece una cadena de montañas rusas donde nada es estable y de repente van bien las cosas y luego se desploman porque realmente nunca ha habido una aceptación profunda al evangelio de Jesucristo y siempre estamos siguiendo esas ideologías que se ponen de moda y que trastornan los principios y los valores de la familia y la destruyen ha habido mucha idolatría mucha religión que según Marx es el opio del pueblo hemos tenido procesiones ritos religiosos etcétera pero no ha habido un estudio profundo y una aplicación profunda de la palabra de Dios y ese momento será justo cuando comprendamos las palabras del que murió en la cruz las palabras de Jesús ¿por qué? porque simplemente somos duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos como decía Esteban debemos trabajar para transformar la sociedad en la reconstrucción del país pero principalmente tenemos que hacer una reconstrucción moral los principios y los valores se han perdido por completo debemos volver a asumir la educación por parte de la iglesia a través del homeschool del estudio en casa gracias a Dios por esta pandemia que nos ha permitido tener a nuestros hijos en casa aprendiendo de los padres las escuelas públicas se han convertido en campos de entrenamiento de activistas comunistas que son entrenados y adoctrinados por sindicatos comunistas que niegan la existencia de Dios y que están tratando de generar una revolución nuclear que consiste en que protesten por lo que sea pero que hagan desorden y destruyan las instituciones y cuando se les pregunta bueno entonces cuál es la solución que tiene venga y dialoguemos entonces empiezan a pedir cosas imposibles ok perfecto entonces nos sentamos a dialogar pero cuando se acabe el ejército es absurdo no tienen soluciones solamente están entrenados para generar caos recordemos que Dios bendice la obra de nuestras manos y por tanto tenemos que trabajar y generar empleos tenemos que hacer un esfuerzo por rescatar los principios y los valores de nuestro país y nuestra sociedad y para eso tenemos que hacer valer un principio y es que tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres Hechos 5.29 debemos defender la familia debemos defender la vida aún desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural no debemos estar promoviendo el aborto no debemos estar promoviendo la destrucción de la familia tenemos que defender la propiedad privada y por lo tanto no está bien que estén subiendo y subiendo y subiendo los impuestos debemos de defender la libertad de conciencia tenemos que defender la libertad de culto la libertad de comunicación de movilización la gran diferencia entre la cultura bíblica y la idolatría se dio por el concepto del trabajo y la educación mientras bíblicamente el trabajo dignifica al hombre en la religión tradicional se enseña que Dios estableció el trabajo como castigo dice y ganarás el pan con el sudor de tu frente y por tanto la gente no quiere trabajar no quiere esforzarse porque eso le parece que es un castigo el trabajo aún el negrito del batey lo vive proclamando y solo quieren que el gobierno les dé todo y vemos ejemplos como el de Alemania el de Inglaterra los países bajos Finlandia que a diferencia del imperio español se volvieron a los principios de la biblia y en vez de seguir con la idolatría hoy son grandes potencias mundiales porque volvieron sus ojos hacia Dios y decidieron aplicar la palabra de Dios aún en las decisiones del gobierno España perdió su imperio y hoy lucha por mantener su democracia los cambios que necesita el país están en manos del cristianismo porque la transformación que es fundamentalmente espiritual está en nuestras manos desarrollarla y los cambios que esto provoca en la sociedad son auténticamente extraordinarios tuve la oportunidad de estar en el año 1988 en El Salvador como veedor del partido nacional cristiano en las elecciones para presidente en las que ganó el presidente cristiano que tuvo que lidiar con la guerra civil del Salvador después de varias semanas de confrontación entre la fuerza armada y el FMLN y ante el desgaste del país que estaba destrozado por la guerra y después de cientos de miles de muertos decidió llamar a los 12 principales pastores del Salvador y los invitó a la casa presidencial y él se arrodilló juntamente con ellos y oraron por la paz en El Salvador tres días después la guerra terminó recuerda también el caso de la guerra civil de los Estados Unidos en el 14 de septiembre de 1862 los Estados Unidos estaban sumidos en una guerra civil pues los sureños se querían separar de la unión y se enfrentaban con los del norte y principalmente querían llegar y tomar Washington y ya estaban muy cerca y realmente era un ejército mucho más poderoso que el ejército del norte y principalmente estaban tenían una gran diferencia y es que los sureños no querían la emancipación de los esclavos los del norte sí y llegaron cerca a Washington y el presidente aún en medio de los cañonazos decidió no abandonar la Casa Blanca y se resistió y se encerró en su oficina y se arrodilló y le clamó a Dios y el señor le ayudó él le dijo señor si tú detienes este ejército yo hoy mismo declararé la emancipación de los esclavos en los Estados Unidos y efectivamente hay un río cerca de Washington que se llama Antitan Creek y este Antitan Creek este arroyo de Antitan impidió que el ejército sureño llegara a la Casa Blanca así que de inmediato Abraham Lincoln cumplió su promesa y firmó la emancipación de la esclavitud de los Estados Unidos y claro todos sus asesores dijeron no pero cómo se le ocurre si es que ellos no quieren eso más bien complázcalos pero tan pronto él firmó ganó la guerra porque los esclavos de los sureños se rebelaron contra sus amos y se declararon libres y ya no tenían poder sobre ellos de tal manera que muchos de los esclavos eran soldados también de tal manera que ganaron la guerra hoy más que nunca estamos llamados a respaldar a nuestro gobierno y a nuestras instituciones pero sin dejar de ejercer nuestro derecho a la protesta pacífica sin dejar de manifestar nuestra inconformidad sobre medidas que el gobierno tome que vayan en contra del bien común en contra de los principios bíblicos pero tenemos que hacerlo todo decentemente y en orden como dice primera de corintios 14 40 pero hágase todo decentemente y en orden oremos padre celestial desde el cielo y de la tierra te damos gracias por tu misericordia te damos gracias por tu amor señor te damos gracias señor porque tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos padre celestial yo te clamo bendito dios del cielo que tu señor seas dándole sabiduría de lo alto señor al presidente de la república señor al doctor iván duque padre santo y a sus ministros padre santo y a su equipo de trabajo padre celestial para que iluminados por ti señor ellos puedan tomar las decisiones adecuadas en este tiempo padre santo yo te ruego bendito dios del cielo que tu permita señor que ellos vuelvan sus ojos hacia ti padre santo y en ti puedan encontrar respuestas y soluciones señor al problema que estamos manejando en este momento padre santo te pedimos dios que traigas la paz a nuestro país señor esa paz tuya señor que sobrepasa todo entendimiento bendito dios del cielo yo te clamo padre celestial porque desarraigues de colombia señor la violencia padre celestial el narcotráfico padre santo que desarraigues padre celestial el abuso señor y la falta de respeto por los demás señor que seas tu dios colocando respeto por el bien ajeno padre celestial que nuestros gobernantes entiendan señor que no pueden tener un gobierno gigantesco sino que es necesario desarrollar la iniciativa privada y la empresa privada que es la mayor generadora de empleo que puedan entender señor que la pequeña y la microempresa son una gran fuente de empleo en nuestro país y son las semillas para la gran empresa del futuro te ruego bendito dios del cielo que tu señor seas dándole sabiduría de lo alto señor y trayendo una solución para nuestro país padre santo te lo clamamos en el nombre de cristo jesús dios te damos gracias por tu misericordia y por tu amor amén y amén bueno querida familia gracias por estar con nosotros los invitamos a que nos acompañen esta noche en nuestro devocional a las 8 de la noche con el id que aparece a continuación estaremos vía zoom mil gracias dios les bendiga y Gracias por ver el video.